La noche Para aprovecharla La noche, la noche, la noche Sabe que se hizo Para ser hechizo De nuestro placer La noche, la noche, la noche Vibra de alegría Al ver que nosotros gozamos Hasta su agonía La noche quisiera atrasarse Caminar más lento Pues le causa pena Ver que no nos ciega La noche, la noche, la noche Llora de tristeza Y junto con ella Que ha sido tan buena Lloramos tú y yo La noche, la noche, la noche Llora de tristeza Y junto con ella Que ha sido tan buena Lloramos tú y yo Los Milines de la OMS Que ha sido tan an伊 Lloramos tú y yo Gracias por ver el video